Antes de iniciar con el video, quería recordarles que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, ya que el 99% no está suscrito. No puede ser eso, ¿verdad? Pero por favor suscríbanse, es totalmente gratis. Hoy en Cómo Cagarte, presentamos a Hablando de Chis. Bueno, ayer se fue la luz y nos quedamos acá. Me había pasado bastante, pero nada es relevante. Solo escalamos una cosita después de subir por el ascensor. Así que, en lo que hemos hecho, nos hemos enfrentado a una maestra psicópata, a un cazador que lo matamos y... Ahorita creo que viene un jefe también. Y si no lo saben, vamos a valer verla. Bueno, voy a valer verla. Así que, acompáñame a ver esta triste historia. ¡Ah, muños! Ah, cierto. De la manita. Ok. Ay, se voy a hacer volumen. Chale, eso no se vale. Dos contra uno y esta niña no ayuda para nada. Ok, ok. 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 Ah, chingan a su madre Ah, hijas de puta Era poder jalar el guns Ah, chingan Ahí está Solo falta una Listo Ah, no mames Ok, aquí hay un psicópata Dame la mano Ay, chingan a su madre Está horrible ese güey Ok Ok Ok, ok, ok Excelente No mames ¿Cómo es que estás caldando? Spider-Man Pero no Ya está, ¿dónde tenemos que llegar? Ah, ya vi ¿Qué tengo que hacer? Ok No hablo mucho Es porque estoy concentrado Ok, esperense Que deje de ver a los maniquíes Es el enfermo No mames puedo La vibración del control Puede sentir Estas cosas Ok A la verga No me va a arrancar La vibración del control No me va a arrancar la pierna Un manito Ok Escondidos No me va a arrancar la pierna Que así me agarro Ok Nos escondemos con la con la ninja ok, se fue a muñoz ok, no hay que ser tan tabullo por el Spiderman este puede estar en los techos no sabía vamos a salir bien Screamers esta ok si yo fuera una llave donde estaría vamonos con este montón de mierda ha muñoz de la mañita ¿Por qué no se abre si ya tengo la llave? Te la su traes ¡A huevo! ¡Esa cosa se buguea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! ¡Uy, está complicado esto! ¡Ok! Necesita... ¡Ah, me saco circuito! De pendejo me voy a ir Ok, no me muevo ¡A la mal! ¡A la mal! ¡No mames, si me agarro! ¡No mames, si me agarro! ¡Ah, ya lo vi! ¡Está hasta allá! ¡Ok! Ya vi que tengo que hacer No, no era eso ¡Vamos a esperar a ver que hace! ¡Ah! ¡Uy, ya vi! Pero para eso tengo que alcanzar eso ¡A huevo! ¡No lo pude agarrar! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Rápido! ¡Mierda! Ok, en lo que saco a su paciente, nos vamos ¡No mames! Vamos, tenemos que correr Ok A huevo, me mato eso Ahí está A ver si tenemos que estar donde Ahí está Ahí está Ahí está No mames No se desliza esta mierda ¿Ya? Vamos No mames, me mato su peso Che gordo No pensé que me iba a abrirse No pensé que me iba a abrirse Ok Estamos Ahí está Cerra No Y mueras Si Ah, está calentito aquí Ah, huevo Ah, no, si yo soy Yo tengo cabeza madera, me voy a alejar un poquito, pero no lo quiero quemar Si, el calor sí Sí, el calor sí Pero huele a seguro Pero huele a seguro Che grasoso Bueno, ahora podemos ir Vamos Vámonos Deja, después nos calentamos Ah, Muñoz No sé ¿Qué es el barro? No sé No sé No sé Ok, la pura huevo tenemos que por acá Ok Ahí está Salimos del hospital Esta horrible ciudad Ah, volvimos al inicio No mames acá, ahí va otro Un sobrero, ¿me lo puedo quedar? No Quiero ver si tengo más hambre de eso No Pues vámonos Ahí no, mames, me asustó Ok Ahí, cabrón Ok 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 Ahí está Vamos No podemos Pero por aquí sí Parkour Ok, déjame que busque una llave Ok No, no tiene llave Bien hay llave Ahí está ¿Es por acá o tenemos que... Ah, ya vi Ok Eso no cambia nada Entonces, ¿qué hicimos? No, es por acá ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Chilo Vení para acá Ok Deja de ver la ciudad está fea ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay una antena Bueno Uy, ya vi Ok ¿Viste tu ayuda? Ahí está Bueno, toca a ti Ahí está Vamos Vamos Listo Ah, que corta Por aquí se escala Ah, que corta Amoños 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 Fuimos Vámonos. Ok. Ok parece que estamos en la vía. Ah huevo. Ah. Teníamos que tirar la puerta. Era obvio. Pero como se entendió. Oh ye ye. Oh ye ye. Ah no se aplastan. Oh ye. Oh ye. Oh ye. Ok se quedó atrapada. ¿Estás bien? Sí. Se lastimó el piecito. No. Ah no sigue igual. No se por qué nos podemos encontrar bajo la cama. Pero bueno. Sigámosle chingando. No. 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 No sé qué está haciendo. Ok. No. 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 Puerta... Puerta... Ay, no mames... ¿Slenderman? ¿Con sombrero? No puede ser... No puede ser tiempo, no tengo mucho control Ay, no mames... ¡Corre! ¡Agárrales la mano! Ya te tiene miedo ¡Alagra! ¡No mames! ¡No mames! ¡Slenderman! ¡Poltergeist! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y ahora tengo que ir a rescatarlas porque... No mames! ¡Ok! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay, pero no te caigas, bruto! Ahí está. ¡Coyege! ¡Coyege! ¡Coyege para un mejor futuro! ¡Boom! ¡Vamos! ¡Digámosle! ¡Digámosle! ¡Mmm! ¡Ah, huevo! ¿Y ahora ese? ¡Listo! ¡Listo! Caminando sobre tejados mojados voy Caminando como si no hubiera mañana Porque secuestraron a mi amiga otra vez Ya van cuatro veces, creo yo Hasta la vez que estoy de ella Pero tengo que sobrevivir Para establecer la supervivencia de la raza humana Y así vamos corriendo Hasta las televisiones Porque parece que conseguí poder Que voy a partir de la madre que no importa Que voy a partir de la madre que no importa ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Ok ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿A huevo? A huevo. Y a huevo. No, no. No, no. No, no. No hice a los penejos. No, no. 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 Ahí. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Casi me mato. Brinco. Brinco. Y me deslizo. Y me deslizo. A huevo. Ay no mames. Esa es la antena la que nos mató la tos. ¿Uno? Solo uno se mató. Ah va, chido. Pasa que se llevan a caer de uno en uno. Ay, que espalda. A la verga, tremendo putazo. Ok, me tengo que agarrar. Tengo que salir y colocarme en la tele. Ok. Listo. Ok. Ahí estamos. Esto no se que hacen, pero vamos a activar. No. Pues aquí vemoslo. Ok. Pues aquí tenemos que salir a la calle. Más XYVACON. Listo es como aquí. Tenía que esperar a que se vinieran Más aquí Bien tieso Vamos No me puedo meter aquí, ¿verdad? No Ok Ai, 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 ai Que una pesta aquí Ok Ok, ok, ok Hasta acá Ah, ah, ahí pasamos Ok 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 Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, mula! ¡Esto era! ¡Suscríbete! ¡No me lo puedo descargar tanto! ¡Llegar aquí otra vez y matarla con el agua liquidificada! ¡Llegar aquí otra vez! ¡Llegar aquí otra vez! ¡Suscríbete! ¡ learned tol his turno! ¡No, la verdad! ¡Llegar aquí otra vez! un poquito más, para acá ahí está mejor no me meto ahí si tengo que meterme ahí o están sabiendo de chivar un tiqueto penal no no ok creo que la cagada no se puede parar oh sí le cansé ahí está no 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 ok ah ah no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Ya voy a romper a tres cells. ¡Kojichi, Kojichi! ¡Rápido! ¡Un H! ¡Aaah! Ok. Ahí está. Vengo. ¡No mames! ¡No mames! Ok. 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 A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ahí está. Me agarro. Ok. Más rápido. Ok. Más rápido. Ok. 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 ¡Uy! ¡Ah, no! Ahí está. Se rey. ¡Ah! ¡Mula! ¿Cómo me agarro? ¡Chingada! ¡Chinga de madre! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Pete! ¡Wii! ¡Ah, sí, es cierto que tengo que salvar a Ampia! ¡No mames! ¡Venos! ¡Ah, no lleno! ¡Ay, el de ahí sí le da un lío! ¡Qué bueno es que tenés casco! ¡Levántese! ¡Ah, sí, está todo herido! Ok. No me puedo ir por acá. ¿Así que significa que tengo que subir? ¡No! ¡No! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Ven aquí! ¡Sits! Está todo herido, el wey. ¡Míralo, el wey! ¡Todo herido! ¡Todo pisado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vayas sin mí! ¡Hay que reprobar el planeta! Neta Súbase No mames va todo puteado Hoy en como puteados Ya ven los putas A la de Ah yo no me estoy moviendo Casi es una cinemática entonces Ah no mames El Slenderman pisado no mames Si Y se quitó el casco No se lo lleva el agua El casco no No El casco no No mames dejaste el casco Ah pero tienes superpoderes Pero lo más importante que el casco ¿Sabías? No Ok El tronso está derrumbando No 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 Menos te venga a faltar para tirar tu piel Ah huevos ha murió Yo soy el canal Ah huevos un poco de la realidad Música épica Todos me la pena Llegamos Oh no, primero el casquito pinto Ya no podemos llevar chale 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 Facilito Ok, tenemos que salvar a la niña Ah, este es el camino Solo que esa vez no estamos dentro del televisor Oh mames, se abrió solita la puerta Ok Parece que alguien tomó muchas LSD Oh puta madre No, tiene que cerrar la puerta No puedo ir directamente Perdón, soy una puerta Me tengo que cerrar De momento justo Bla 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 Pinche puerta Si no me cierro no se completa el juego Así y así se va terminando este pinche juego culero Y así y así se termina este pinche juego culero Y así y así se termina este pinche juego culero Y así y así se pincha este pinche juego culero Ok Ok, cuando suenes Porque no estamos aliento No mami, ya la cagamos No mami, los puzzles me cagan Por acá Por acá Y por acá Ah, huevo Puta madre Por acá Y por acá No, la cagé Ok Acá Acá Y acá Y acá Ok, no tenemos que meternos en esta puerta De acuerdo, metemos Ok Creo que esa es la puerta más obvia Ah, huevo No me regresen Ah, ahí está Subirá la escalera Es como alguien normal Así no se suben las escaleras Ok Ok Sigue subiendo Sube el asesino más Ah, y otro puzzle Ah, la cagué Ah, la cagué Uno Ah Ah, la cagué Y así Ah, huevo Ah Chess puzzles No mames No mames No mames No mames No mames No mames Ahora por cual Esta, la cae, por acá, después por arriba, 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 arriba. Oh. Pram. Pram. Pram, ahí está. Ah. Ah, my best. Escucho, un monstruo. Ah, es mi monstruo, también era el chile, ¿Puedes quedar conmigo? Soy yo. Hey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Aquí estoy? Ay no voy a estudiar su cajita de música No quiero hacer eso Me agarro odio Me va a matar Voy a estudiar, voy a estudiar Ay no voy a estudiar su cajita de música No voy a estudiar su cajita de música No voy a estudiar su cajita de música Esto está horrible Ok Tengo que hacer esa cajita musical Pero cada putazo me doy Son 5 putazos que me van a dar A ver A la verga Ok Listo Seguro putazo Y a correr porque nos van a hacer mierda Ah no Cojije 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 Lo único que tienes que hacer es cojijear Ok Ok Ahí está Quedaron que se ve esa puerta No Puedo Ahí está Ah no Mami Me mató ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! Creo que lo había hecho bien. ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Nas calor frío! Ok, hay que encontrar otra puerta. La encontramos. Vamos a poder. ¡Puta madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ese fue el último o no? Hoy falta uno. ¡Ahí está fue el último! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! Listo. Ahí está, nos salvamos. De nada. ¡Listo! 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 ¡Ah, huevo! ¡No salte! ¡Ah, huevo, 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 huevo! ¡Listo! ¡Espera, mi mierda! ¡Cállate, mi semamada! ¡Esperate! ¡Listo! 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 ¡No mames, rompiste el piso! ¡Listo! Ok, ahí está. Ok, ya subíme, pendeja. ¡Pendeja, subíme! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ay, ya sabía! ¡Yo sí es una psicópata de mierda! ¡En el uno de los jóvenes! ¡Ay, vieja! ¡Hija de la chingada! ¡Como siempre con tus mamadas! ¡Pinchesitos! ¡Cabrona! ¡Y valió verga! ¡Y valió verga! ¡Verga! Verga, ya sobrevivimos, lo peor de todo. ¿Y ahora qué? ¡A valer pito! ¿Y ahora qué? ¡A valer pito! Ok. No miro nada. Estamos corriendo hacia la nada. Creo que llegamos al final. Creo que llegamos al final. ¡Ah! No mames. Verga. Chingo de observaciones. Chingo de ojos. No se la va a poder jalar a gusto. Verga. No mames. Lo castigaron. Chale. Sentadito. Traicionada por una psicópata. ¡Ay! Fue por mucho tiempo. Está creciendo. ¡Ay no mames! Ya sé. Slenderman. El niño siempre fue slenderman. Y no hay nada más aquí. A ver, ¿eres puto? Ah mira, sí se escondió. ¿Quién se escondió? Sí. Sí, tuve un chingo de tiempo sentado. Y ya le dieron hemorroides. Wey cuando tenia que ir a mirar que Ah wey Ya de anciano Y todo por culpa de una niña psicópata Que se come a las personas Y a los chanequis Ahí esta Slenderman Entonces lo que quiso hacer es detener al niño Para que no se juntara con la psicópata Chido Y ahora El es el villano De una historia mal contada Por una niña psicópata Que solo mira por ella misma Y así Termina Little Matrix Con una puerta cerrada Y ya Traición y bla 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 Un ojo que te mira Un pasillo que esta sucio Paredes que no estan pintadas Y Un techo con madera Bueno ya no se en que mas decir Que esta esperando ahí Ah ya se estuvo Ah ya acabo A huevo Otro juego terminado GG Easy Ay 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 Espero que el video les haya gustado Muchas gracias por favor Suscribanse Y dejen like Yo soy Cuidado en X Y nos vamos Hasta la proxima Hasta luego Un ojo 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 Gracias.